El señor Rogelio Paredes Rogelio Paredes, salud El punto genial de decir Que dos personas con salarios mínimos Pueden pagar una casa de coro Ese es otro que está rodeado de puro ingeniero de la NASA Todos los que lo escuchamos paramos Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo Miramos hacia lo que estaba hablando Y dijimos ¿Qué clase de tontería acaba de decir este señor? ¿Cómo es posible? O sea, en serio Él piensa que dos personas A salario mínimo Pueden pagar una casa Sí, pueden pagar la casa y no comer El resto del mes No, ¿y qué pasó con la escuela? Y tampoco vivir y sobrevivir Transporte ¿Tú sabes a mí qué es lo que me molesta De este tipo de boberías? Es que demuestran La cero empatía que tienen La gente que está en este gobierno Y en algunos otros gobiernos también Con respecto a la población Es que el tema no es ese, Javier 9-11 minutos de la mañana Aquí en Radio Ancon 92.1 FM Y Radio Ancon.com Ha llegado el café Aquí a la mesa de trabajo En Radio Ancon Seguimos con la tertulia de miércoles Con Néstor González Abogado, ex ministro de Estado Salud Espero que haya bajado un poquito La tensión en la mesa No ve que tensión Aquí no hay tensión ¿Qué te pasa? Esto sacaba chispas Aquí está Sacando chispas Aquí no estamos Están saliendo chispas Del micrófono Javier Catillo Ingeniero del sistema Consultor político Esta semana que pasó Hubo una discusión Con respecto al tema Del interés preferencial Ah, de las casas Exactamente De Rogelio Paredes Entonces, Rogelio Paredes En uno de sus momentos Saludos De claridad Ah, por cierto Hablando de saludos Disculpa Saludos a Saúl Méndez Que nos mandó aquí un mensaje Está muy contento Con la postura De Javier Catillo No lo dice No lo dice Pero me manda el mensaje Yo me imagino Que para que se lo reenvíe Yo voy a dejar claramente Yo quiero que yo Quiero que yo quiera El contrato de la minera Oye, pero no es falso Que me mande un saludo A Saúl Méndez Aquí está Así que Aquí lo tengo Pero bueno Hablando Ese es otro Que nos escucha bastante Que es El señor Rogelio Paredes Rogelio Paredes Saludos Tuve la genial El punto de claridad El punto genial De decir Que dos personas Con salarios mínimos Pueden pagar una casa de coro Ese es otro Que está rodeado De puro ingeniero de la NASA Entonces Todos los que lo escuchamos Paramos Dejamos de hacer Lo que estábamos haciendo Miramos hacia Lo que estaba hablando Y dijimos Pero que clase de tontería Acaba de decir este señor Como es posible O sea En serio El piensa Que dos personas A salario mínimo Pueden pagar una casa Si pueden pagar la casa Y no comer El resto del mes No Y que pasó Con la escuela De los hijos Y tampoco Vivir y sobrevivir Transporte Tú sabes a mí Que es lo que me molesta De este tipo De boberías Es que demuestran La cero empatía Que tienen La gente Que están en este gobierno Y en algunos otros gobiernos También Con respecto a la población El tema no es ese Javier La comunicación política O la comunicación En la asamblea Cuando uno va a presentar Un proyecto de ley Y está un debate Tú no puedes hablar Más de la cuenta Pero tú cuando tienes Un micrófono Ya quieres Y en algo Palabras sencillas Que únicamente Tú tienes que decir Que gracias al proyecto Que se está empujando Con el tema De intereses preferenciales Los panameños Van a poder Tener facilidad crediticia Y obtener Una vivienda Que la idea Tú tienes que estar Haciendo comparaciones Que si dos salarios Sí Pero lo que pasa Es que quieren hablar Más de la cuenta Porque le ponen Un micrófono Y en vez de hablar Tres minutos Quieren hablar Quince minutos Claro Entonces ¿Qué pasa? Como quieres hablar tanto Meten la pata Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Yo te voy a decir una cosa Yo sé que es cierto Del punto de vista técnico Lo que me estás diciendo Es cierto Pero cuando tú Dejas a una persona Sin filtro Cuando la persona Ya sea Elimina su propio filtro O no pudo colocarse El filtro a tiempo Le salen las ideas Que tiene en su cabeza Y esta idea Es una idea De desprecio total Por la aprobación Que se jodan Que se la arreglen Mira Todos ellos Se pueden meter En un cuartito chiquito Y viven Y de repente Hasta tienen agua corriente ¿Oíste? De repente Eso no es mi problema Yo soy el ministro de esto Pero yo no tengo nada Que ver con esto Yo lo que quiero Es sacar esta ley Y que el resto De los panameños se jodan Eso es como el otro Cuando estaba diciendo Que el problema Era las piscinas marginales ¿Se acuerdan? Espérate Cuando ese señor Se le salió sin filtro también Porque la palabra marginal No tiene nada que ver Con borde Tiene que ver Con estatus social Si vas a la definición técnica Sí Los bordeles son los márgenes Ajá Pero la palabra marginal Tiene una connotación social Y no tiene otra connotación Y en el contexto En que él la utilizó Estamos hablando De piscinas marginales Y te voy a decir una cosa Yo he tenido piscinas marginales Y lo más probable Es que voy a tener otra En algún momento Yo tenía cinco Yo me acuerdo De un seba En esa piscinita En la casa Pero la forma en que el tipo lo dijo Demuestra una actitud Una falta de empatía Con la población Bueno Es lo que yo te comento Javier No tanto es el tema Del ministro El ministro El tipo del tema Del ministro de vivienda Fue que Él en vez de concentrarse Y mandar El mensaje Que tiene que mandar Quiere hablar más de la cuenta Pues ya Habló más de la cuenta El que habla Más de la cuenta Está tendiente A equivocarse O decir algo inapropiado Eso fue todo lo que pasó En otros países En otros idiomas Le dicen a eso Brain fart Pero No lo voy a traducir Pero Pero El tema La otra parte central Y ya que tocaste el tema De los intereses preferenciales Es La deuda que le tienen A la banca privada Con el tema De los intereses preferenciales Entonces Van a ampliar El margen Cuando tienes una deuda Que no le pagas A los bancos Ese es el otro tema Entonces Vía subsidio Estás Endeudando más el país Y te digo una cosa Es una forma Es una forma general En donde Y una vez más Demuestra la falta de empatía Que tiene con respecto A nada Si tú eres un pequeño empresario Y cometes el error De venderle al gobierno No te pagan Pero es que también Como tal La situación es Muchas veces Hay muchos Tienes que ir Dejar una coima A alguien Para que te paguen Compadre Dime que no Por favor Corríjeme Bueno No sé No podía afirmar Eso Pero si hay una realidad Que la deuda Que tiene el gobierno Con los proveedores Es altísima Es altísima ¿Y cómo pasa eso? Es altísima ¿Cómo pasa eso? O sea Mira esto Mira esto Profesores Que no cobran En un año ¿Ok? Todavía no entiendo Por qué No se le paga A un profesor Porque si tú No tienes plata Para contratarlo No deberías pagar Proveedores A los que no se le paga Pequeñas empresas Medianas empresas Si eres una gran empresa Tú tienes Una oportunidad Un poquito mayor De que alguien Te paga Bueno Lo que hay que ver Entonces es Si ese aumento Del presupuesto Para el próximo año Tiene como punto central Bajar la deuda Y los compromisos Que tiene El gobierno Con los proveedores Con los educadores Ojalá fuera verdad Ojalá fuera verdad Que finalmente Les nació Un poquito De conciencia Y lo están haciendo Y tú sabes Por qué te lo digo Porque no es la primera vez Que nosotros tenemos Un aumento de presupuesto Y la prioridad Mira lo que han tenido Que hacer los profesores Para que les paguen La plata que les deben Plata trabajada Plata que es de ellos Han tenido que hacer Reuniones Amenazas Paro Huelga Para que se les pague Eso no debe ser Ellos se les tienen Para que pagaran Lo que se les debe Y ya Pero firmaron Un compromiso Si Ya firmaron Otro compromiso Hay que ver si se cumple Se cumple Este viernes y sábado Jueves y viernes Si tú te das cuenta Que el lunes y martes No hay clases Es porque ya tú sabes Que fue lo que pasó Ok Entre jueves y viernes Es que le tienen que pagar A ellos Lo que se les debe De plata Pero esto no incluye Necesariamente A todos los TEFAS Y a todos los profesores Que tienen 6, 7, 8 meses Sin cobrar Esto es absurdo Esta protesta Era Porque no le han pagado El aumento Eran parte Y el otro tema Que estás hablando Es De los profesores Y maestros Que desde que empezó El año electivo No les han pagado Eso es otra cosa Porque se ha convertido En un modus operandi Yo todavía no entiendo Cómo es eso De que Ok Yo te contrato Como profesor Ok El contrato Tiene que subir Hasta la presidencia Pero eso es mentira Eso llega a una oficina Y alguien le pone Una Si es un nombramiento El decreto Una firma Que es un sello Que se le pone Porque eso llega a un proceso Eso no puede tomar un año Compadre Eso tiene que ir a la contraloría También Si pero entonces Tampoco debe tomar un año A la contraloría Que está pasando Tu sabes que es lo que Me molesta a mi Que estos son el tipo de cosas Que lo que demuestra Es que no te importa Un carajo Ok Ya Pásalo El proceso normal ¿Por qué? Porque igual ellos se demoran Y la gente nadie dice nada Y tienes un año ahí Esperando que te paguen Ya lamentablemente Lo ven como algo normal Como algo normal Regular No Eso pasa porque es algo normal No Si es algo anormal La pregunta que yo te hago a ti es ¿Qué te hace haciendo el presidente? O sea Porque esto es un problema Que debería ser resuelto Ok Esto ni siquiera es una ciencia de cohete No es que yo necesito atraerme A los dos últimos premios Nobel De organización Eso no existe Dicho ese paso Para que me ayuden A reorganizar el Estado Para poder pagar eso a tiempo No Simplemente hay que recortar Los procesos O buscar la manera De ver dónde es que está Dónde es que se atora esto Y buscar Una manera de ser más facilitador Y agilizar más esos trámites Oye Estamos hablando Estamos hablando muchas veces De profesores y maestros Que están en áreas De difícil acceso Y que están viviendo duro O sea Yo conozco un par de casos De gente que está Viendo plata prestada Que los familiares Le manden algo Para poder subsistir Lamentablemente Mira Pero es que Es impresionante Mira Yo cuando Cuando trabajé Para Para el Ministerio de Educación Este Y yo era Asesor del ministro De la ministra En ese momento Yo me pasé cuatro meses Sin cobrar un centavo Bueno Uno ahorra Y Después Descubrieron Que me podían poner Una planilla especial Y me sacaron La plata Porque él me dijo No señor Castillo Si usted se sienta aquí A esperar Esto le puede tomar Perfectamente entre ocho y nueve meses Para que venga su primer cheque No Es un tema De vieja data Que lamentablemente No han encontrado La forma de hacerlo Más experto Ahora mira Mira lo que yo te trato De decir Para mí Es un poco Me importa Con la población Ok Con todo Con todo O sea Todo lo que tiene que ver Con la forma En que opera el país Me importa un carrizo O sea Y no estoy hablando Desde el candidato presidencial No me importa Para nada Ok Lo que está pasando Mira Y mira lo que pasa Mira La 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 El peligro Que es lo que no ven Estos señores La gente que está Que se dedica A administración pública Y los demás Por eso es que los populistas Terminan teniendo Un poco más De 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 aceptación Tú tienes un tipo que te dice Yo soy tú Yo soy Yo te conozco Yo sé cuáles son tus problemas Y yo voy a resolver tus problemas Y Y Y tú vas a ver Que las cosas van a ir mejor Y la gente Se monta sobre la Ineficiencia De los gobernantes La falta de empatía La falta de Me importa un carajo Y nos ponen en manos de gente Que al final Terminan haciendo barbaridades Eh O no Acuérdate que por ahí Hubo un presidente populista Que por lo menos resolvió un problema O comenzó a resolver un problema Y Y el siguiente Lo siguió Y el único que no No hizo línea del metro Fue este señor Porque este señor Pues ha demostrado Ser menos competente Que todos los Los presidentes Está en construcción En algún momento se va a terminar Sí Comenzó a construirla En el quinto año De gobierno La tormenta perfecta La pinche tormenta perfecta Nadie sufre una tormenta perfecta Como él Nadie Nunca En ninguna parte Jamás Era el momento perfecto Para mejorar la infraestructura Por supuesto Tenías todo el mundo Tú le podías Más a todo el mundo Y todo el mundo Para la calle Trabajada Podías levantar Todas las aceras Soterra todo Hace puente Amplia Hubiera podido hacer Hubiera podido cambiar la ciudad Tú te imaginas Que cuando nosotros Abrimos la ciudad de nuevo La ciudad tiene otra cara Eso pasó en varios lugares Sí Pero este tipo no pudo No podía caminar Y masticar chicle a la vez O sea No se podía Lo que pasa Es que nos teníamos Que gastar toda la plata En un contrato Que nadie conoce Con la farmacéutica Nadie conoce de eso Hay un rumor feo Había temas De confidencialidad Y demás Que fue lo que Nos vendieron a todos Así que Los temas de confidencialidad Sacrosanto Ahí sí Todo el mundo está con la mina La mina Pero nadie va a preguntar Cuánto nos gastamos En ese contrato Esas vacunas Cuánto nos contaron Yo no estoy en contra de las vacunas Yo estoy muy a favor De las vacunas Pero Tampoco estoy a favor De que me agarren ni idiota Sí, sí, sí Lo otro es que yo no sé Bueno Nadie habla ya del COVID Yo no escucho nada Hay un nuevo COVID ¿Sabes? Ah, sí Y van a haber nuevos COVID Claro Van a haber un montón Porque es que El coronavirus Ha estado en la humanidad Toda la vida Lo que pasa es que Esta nos agarró Con los patalones abajo Para hacer algo Lo más gráfico posible Pero ya Nosotros tenemos La tecnología Para enfrentar Todo lo que venga Oye Guillermo Quería Quería felicitarte Por la No, la transmisión Que tuvo Rayancon No, era por la transmisión Que tuvo Rayancon En la feria del libro Ok Yo creo que Es importante Es importante Que dejemos un par de cosas claras Para todo este poco De antivacunas Y negacionistas Y conspiranoicos Que hay Si no fuera porque nos vacunamos Tuviéramos metido en un problema Ey, mucha gente se vacunó Por el terror Que infundió Infundieron las autoridades Todo lo corría El miedo Yo no me voy a poner Una vacuna más Néstor No la voy a No me la voy a poner Aquí hubo un régimen De terror ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver el error Con las vacunas, Néstor? No sea, por favor Espérate un momentito Si eliminamos la ciencia ¿Qué queda? A ver Si eliminamos la ciencia ¿Qué queda? Aquí nos encerraron A todos Era el miedo Si eliminas la ciencia De la ecuación ¿Qué queda? Bueno Ey, esa es mi forma de pensar Yo no estoy diciendo Que no sea tu forma de pensar Pero acuérdate una cosa Néstor Acuérdate una cosa Si no fuera por las vacunas Nosotros te hubiéramos metido En un problema Hubiera habido muchos más muertos Y la economía no se hubiera recuperado Si nosotros tenemos que poner Otra ronda de vacunas Aquí se ha medido Hay que esperar la ciencia Aquí Para esa época de la pandemia Aquí nada más se decía Cuántos fallecidos Tú eras por COVID En esa época Tú no se murías por COVID A ver, ¿qué dicen los doctores? ¿Qué dicen los doctores? ¿Qué dicen los doctores? Porque si yo voy a contradecir a los doctores Yo más vale que entienda Póngelo voy a contradecir Como yo te he dicho a ti antes Si yo no tengo la educación Yo necesito respaldarme En la gente que tiene la educación A menos que tú quieras construir Tus propios aviones Y tus propios carros Y tus propios patas de viento Y hacerla en tu casa toda ¿Ok? Mira La El proceso Javier, es que te estás yendo Al extremo Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando Que yo no creo en la vacuna Aquí nos metieron En un carrito Con el tema del COVID Vaya vacunarse Porque era necesario Porque era necesario Aquí hubieron Yo creo que hubieron Afectaciones A causa de la vacuna Aquí se guardó Mucho silencio No, ¿qué? Espérate, espérate ¿Quién guardó silencio? ¿Quién guardó silencio? Espérate Las teorías conspirativas Y yo no esperaba Tener esta conversación contigo hoy Néstor Pero en la teoría conspirativa Todas tienen un enemigo invisible La puede tener conmigo Porque mira Yo la semana pasada Diego lo vio Yo estaba resfriado Yo tengo 7 vacunas encima Alguien me tiene que explicar ¿Por qué estoy resfriado? Porque las vacunas No evitan que te resfries Las vacunas evitan Que te mueras Que te de fuerte Y que la puedas Pero estoy resfriado Javier Pero es que para resfriado Hay una vacuna ¿Tú te pusiste la vacuna de resfriado? ¿Tú me viste cuando dije Que tengo 7 vacunas encima? Tengo 2 Pero incluye la de resfriado Es que ya me escucha Se cierra en su vaina ¿Incluye la de resfriado? Por supuesto Ok Te estoy diciendo Que yo me puse la vacuna Contra el resfriado Dos veces Y me resfrié Mal Este fin de semana ¿Qué pasó? Hasta fiebre ¿Tú me quieres explicar? Yo creo que Esa es una combinación Que es sumamente peligrosa Y que yo no jugaría con ella Comencemos por ahí Ok Acuérdate que el resfriado Es uno de los virus De más mutación del mundo Yo lo que te quiero decir Es de que La vacuna de resfriado Incluye todo lo que ha pasado La vacuna es Parte de la tecnología Que hay para Mantener la salud Pero cuando tú llegas A una conclusión Es respetable ¿Qué es lo que está haciendo Néstor? Néstor se puso la vacuna En su momento Cuando la gente se moría Y todo lo demás Pero en este momento Tiene el suficiente raciocinio Como muchos Para decir ¿Sabes qué? Basta Bueno a mí lo que me preocupa De ese raciocinio Es que yo he visto Demasiados videos de YouTube De gente con su propio raciocinio Que atacan la vacuna Atacan la existencia del virus Atacan todo Y eso es lo que provoca Estas teorías de conspiración En donde tú tienes Un enemigo invisible Y todopoderoso Que es el que está Manejando los hilos Y todo el mundo cree Que es verdad Y nadie tiene ninguna prueba Ninguna idea De que esto te pasa Yo creo que ser vegano Es malo Yo creo Pero Hay gente que me dice Que lo contrario Que es muy bueno Y que les va muy bien Hasta que la que se murió Pero bueno Lo que te quiero decir Es de que Cada uno Tiene también Por eso El principio liberal Es bueno Según mi criterio De hacer lo que le da la gana Con su vida Bueno hay que tener cuidado El libre al medio O sea Cuando tú quieres Incidir En lo que los otros Hacen con su vida Ya es otro régimen Eso es lo que pasa Con Javier Que él quiere imponer Sus criterios Y si uno está opuesto A lo que él piensa Entonces Ya estás mal Tú eres el equivocado Él no Bueno vamos a la pausa Para que se vuelva a hablar Con el camarada Saúl Que nos está escuchando Un abrazo Vamos a la pausa Y regresamos aquí En la tertulia de miércoles Por Radio Ancon 92.1 FM Y Radio Ancon 9.34 minutos De la mañana Sigue lloviendo En Ciudad de Panamá Y sus alrededores Y Déjenme hablar Sigue lloviendo En Ciudad de Panamá Y sus alrededores Y Está completamente nublado La calle 50 Totalmente Congestionada A esta hora Si usted no tiene que hacer La calle No lo haga Quédese en su oficina O en su casa Porque La inestabilidad Va a perseguirnos Durante todo El día De hoy Está viviendo menos que ayer Pero Se espera que llueva más Ahora el resto de la tarde Bueno Ahora que está callado Javier Finalmente Quedera Felicitarte Javier Por el trabajo Que se hizo En la feria Del libro Yo no sé si Bueno No sé si Habían otras Otros medios Cubriendo Pero Quedó muy bueno Habían otros medios Pero cubriéndonos Me gustó mucho Fue cuando entrevistabas A los niños Sí Eso estuvo brutal A los niños La forma espontánea En que hablaban No pelotas locos Sí Pero Qué bien Pero quedó muy bien La transmisión De la Nosotros lo que queríamos Más que todo Más que promover La emisora Porque nosotros ya Tenemos un rato Está en esto Era promover Porque No sé si lo notaron Pero la mayoría Pero la mayoría De los niños Estaban viviendo Del interior Del país Nosotros queríamos Que en el interior Del país Se dieran cuenta De que a pesar De que la feria Del libro En Panamá El tema De la lectura Es un tema Nacional Y que tenemos Que promover A nivel nacional Lo mismo Que está pasando Ahora mismo Con la Con la Creo que se llama Eso se llama No es feria El congreso nacional De robótica Que inauguró ayer La primera dama Y el presidente De la república Con la ministra de educación Que por más que yo Esté en desacuerdo Con ella En muchísimas cosas En casi todo No en todo lo que hace Pero tengo que reconocer Que se ha hecho Un gran trabajo Con el tema De robótica En un país Donde no hay Y cero Bueno Cero punto uno Investigación y desarrollo Y que Entes como el Senacit Y la autoridad De innovación tecnológica Cada vez reciben Menos presupuestos Porque aquí Lo que necesitamos Es que seamos Más estúpidos Y brutos En vez de ser Más inteligentes Y En este momento Quedó demostrado Que los pelados Quieren aprender Y esos pelados Estaban Yo no vi Un incidente Y llegó un momento En que habían 230 buses afuera Y adentro No se podía ni caminar Pero tú no viste Ni un solo incidente O sea que Se puede promover La lectura Pero si se puede promover La lectura También se puede promover La tecnología Y la lectura Te trae un montón De otros beneficios Por supuesto El léxico La ortografía También Mejora la gramática El entendimiento Todo Entonces tu mente Se abre Tu mente se abre No hay nada más bonito Hay que seguir exponenciando Explorar el español Yo tengo que aceptar Que como yo les he dicho Yo tengo una relación Relativamente estrecha Con tres escuelas secundarias Aquí en Panamá Y yo les pregunto A los pelados Que fue el último libro Que tú leíste Y todavía yo no he obtenido Ninguna respuesta clara Y estamos hablando De pelados y secundarias Pero fíjate Que esta feria del libro Ahondó más Mi preocupación Por los dos Panamás Hay un Panamá Culto Y yo entrevisté Unas niñas No sé si las llegaron a escuchar De un colegio Particular Aplomadas De 10 11 años Con una voz Aplomada A las tres Y con seguridad Con seguridad Lo que me estaban diciendo Y las tres Tenían su celular Y sus cosas Ya te das cuenta De que tenían Toda la tecnología A su disposición Y una me dijo Yo estoy haciendo Mi biblioteca Su biblioteca física Y después de entrar A ver Leer En su computadora En su celular Con 10 años Pero ella estaba Preocupada Por obtener Buenos libros Para su biblioteca Personal En su habitación Ese Panamá Es un Panamá Minoritario 20 mil jóvenes Que van O a emigrar Del país O a ser Los jefes Aquí Y estamos Lo que estamos haciendo En la escuela pública Es creando Una enorme cantidad De Cerebros vacíos Que van a ser Asalariados Porque ni siquiera Van a poder ser Emprendedores Y no van a ser Buenos asalariados No, no Y también Se agrava esto Un poco más Que si el país No se desarrolla Y atrae Empresas sólidas Multinacionales Lo que ocurre Es que Todos estos muchachos Que entrevistaste De escuelas particulares Que tienen la oportunidad De estudiar Afuera No regresan Fuga de talento Se quedan por allá Y comienzan a repetir Este país De la repetición Magdiel Le comenzó a preguntar A los pelados De un colegio Público Sobre el día El 15 de agosto Le estaba preguntando Sobre el 15 de agosto Que día era hoy Que se celebraba Que es difícil Que los pelados Lo supieran Y eso No es nuevo Eso tiene muchos años Y pasa en muchas partes Del mundo Pero te das cuenta De que No hay una preocupación Social Sino todo lo contrario Hay Y Me puede criticar La gente que me escucha El otro día Vi que Copa dijo Que había graduado Una cantidad X de pilotos Eso es bueno Pero debíamos tener más ¿Por qué? Porque la aerolínea De bandera panameña Tiene una gran cantidad De pilotos de extranjero Cuando yo pregunto ¿Por qué? Ellos me dicen Bueno ¿De dónde saco Los pilotos panameños? Ahora se están formando Pero para que sean Capitanes Va a pasar un tiempo largo Entonces ellos no pueden esperar A que tú tengas No sé cuántas horas de vuelo Para poder ser capitán Que hay que traerlo de afuera Y la cantidad De pilotos argentinos Es importante En Copa Eso es malo Es malísimo Para el país Pero la aerolínea Tiene una necesidad Y lo digo con la aerolínea De bandera panameña Porque así es en todo Así es en todo Cuando a mí me dicen Volviendo a Y voy a hacer La cota rápido Lo de la mina Ah de los extranjeros Que estaban allá ¿Cuántos teníamos listos? Bueno Ahora que se terminó Lo del metro De la línea 1 Nosotros Un montón de gente Se fue a Perú Y a Ecuador Panameños A aportar la experiencia Allá Es que si nosotros No entramos A educar ¿Cómo carajo Vamos a esperar A que la gente sepa? Vamos a tener un taller Un país Lleno de talleres Pues Donde por cierto No se habrán dado cuenta Que cada vez Saben menos los mecánicos Sí Porque hay tantos talleres Que cualquiera te dice Que es mecánico Y bueno Que estaba ahí Llegó y le hizo El camarón a otro Y ya sabe Y no se habrán carajo Porque no fueron A ningún No fueron a ningún Instituto tecnológico Para aprender Antes estaba el ITAE Son empíricos Son empíricos Antes estaba El arte y oficio Y ¿Qué se da en el arte ahora? Entonces No el arte El arte Mira que el arte Es un caso De estudio Porque el arte Ha tratado de evolucionar Ya Ellos todavía no tienen Ni las maquinarias Ni los laboratorios Abrieron su Pues Hiderato Naval Que también Le hace falta Pero están intentándolo Guillermo El problema Y para mí El arte Es el caso De la escuela Que tiene el director Que tiene los profesores Y que no tiene el apoyo Los recursos Exacto El equipo La maquinaria Para que practiquen Se instruyan Y pongan En práctica Lo que han aprendido A ver ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste un problema Así de violencia Montado desde el arte y oficio? Eso se controló Se controló Pero es que Lo primero que hay que hacer Es notir el liderazgo De los colegios Y el liderazgo Parte por El que La persona Que es El director Y los subdirectores Eso yo lo aprendí Cuando estaba en mi escuela El liderazgo Está en la administración Venga Acuérdate Y eso Permite hacia abajo Los estudiantes Muchas veces Aprenden por el Ejemplo Si se da buen ejemplo Los muchachos Van a tener buena actitud Siempre aprenden por el ejemplo Van a tener buena actitud Si por el contrario No hay liderazgo Y eso no fluye Hacia abajo Vamos a tener La otra cara De la moneda Que vamos a tener Lamentablemente Un grupo de jóvenes Que salen mal preparados Culturalmente No hablo profesionalmente Porque algunos Salen bien Bien educados Pero Con una manera Integrar El estudiante No sale completamente La mitad De mis compañeros De la escuela secundaria Hablan inglés Perfecto Y algunos Viven fuera Un ejemplo ¿Qué tenían una base? Un ejemplo Que yo lo he discutido Con algunos amigos Uno lo ve Digamos en fútbol Que diferencia Yo vi cuando entrevistaban A todas estas muchachas Que fueron a jugar Al mundial de fútbol Después que se acababa El juego O sea Como traer técnicos De afuera Logra Cambiar La presencia De las jóvenes Y yo estoy seguro Que Todo este equipo De cuerpo técnico Cada vez que conversaba Con las muchachas Le decía Usted tiene que tener Buena postura Cuando van a hablar Modular bien Dejar ese cancanito Ahí Así como de maleantino Yo te voy a explicar Cómo es Eso es Me puse a averiguar Detrás de Marta Cox Por ejemplo Vamos a hablar De Marta Cox Para que Todos nos entendamos Tú has visto a Marta Cox En unas vallas Con una Tarjeta de crédito En la mano Promoviendola ¿Tú sabes Cuando se firmó Ese contrato Justo después De la pandemia En el año 2001 O sea Que ya comenzó A aparecer En la valla Porque destacó En el mundial Y de hecho Ahora mismo Están votando Para ver si Su gol Es el mejor Gol del mundial Eso se lo consiguió Una mexicana Que trabaja Para un grupo Empresarial De venezolanos Y mexicanos Que son Los equipos Que están detrás De muchas De estas jugadoras Donde hay Donde hay Un agente Que todo Lo hace En inglés El tipo Es mexicano Todas sus redes Sociales Y todo Está en inglés Todo Ese grupo Que está detrás De Marta Cox Está detrás De Deina Castellano Que es una de las mejores Jugadoras sudamericanas Que venezolana Que está en el Manchester City Está en el Manchester City Entonces Si me están llamando No me están oyendo Así que no te voy a Ni siquiera te voy a Responder la llamada Entonces Cuando tú tienes Esta situación Tú Tú Te das cuenta De que necesitas Profesionales de verdad Para estas cosas Y no Uno que se te apareció Un Un extranjero Que se te apareció Por ahí Dice No yo voy a ser Tu representante No 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 Esta gente tiene Kinesiólogos Tiene psicólogos Deportivos Tienen mercadólogos Tienen Gente que maneja Redes sociales Y gente que le hace El mercadeo O sea Tu nombre El branding De tu nombre Como Eso es lo que hay Ahora mismo Detrás de Marta Cox Detrás de La Tanner La De Estados Unidos Que es panameña Un equipo Y ese es uno De los equipos Porque hay varios Este equipo Que yo estaba averiguando Llegó a tener En el mundial Femenino Hasta 24 jugadoras De diferentes países Incluyendo de España Así se está trabajando Ahora Esto O sea Detrás de Messi Detrás de Cristiano Ronaldo No está La mujer Manejándola en Instagram Hay un equipo De profesionales Que está Este es el deporte Actual Entonces si usted Me está escuchando Y usted quiere ser Deportista Usted tiene que ponerse En manos De profesionales Y tú crees Que aquí en Panamá No se puede armar Esos equipos así Gente que estudie Que se prepare Pero tienen que hablar Varios idiomas Porque sabes que Cuando vas a negociar No te puede pasar Como le pasó A este muchacho Díaz Que Llegaron allá Y a ver Que pasaba Y pasó lo que pasó Y no funciona así ya Sí como la gente No puede Ya no funciona así Esto es Y qué pasa Los que están En buenas manos De Ina Castellano Habla inglés Marta Cox Habla inglés No estamos hablando De un futbolita Que va Lo que pasa Es que la cancha Está fea Loco Ya no es así Tú quieres llegar La esposa de Messi Habla un inglés perfecto Para que nos entendamos Y habla de Cristiano Rolando Que habla como seis idiomas Entonces Si tú quieres subir A esos niveles Tienes que Intelectualmente Subir esos niveles Entonces A mí me molesta Porque a mí me lo han dicho Varios padres de familia Que los Entrenadores deportivos Promueven que los muchachos Se salgan de los colegios Porque entrenan ahora Que coinciden Con Las clases de los pelados Me tocó ver El caso de eso Eso está mal Entonces Aquí lo que hay Es que Promover Que el pelado Tenga un título Que hable idiomas Que se cultive Para que no se lo coman después Oye Nos vamos Porque tenemos que Esterilizar la cabina Sí, sí, sí Que tú crees Que tú crees Para que tú llegues aquí Esto te limpio Esto te limpio Y que pulcro Y no te ha acusado Nueve vacunas O sea que tú me estás diciendo Que si no fuera yo El que hubiera venido Igual lo hubieras esterechizado Siempre se hace O sea los miércoles O sea los miércoles En la mañana Y lo estoy diciendo Porque hay gente Que después nos llama Y nos dice Oye ¿Por qué están poniendo música? En la vez que Ya está el equipo De acá afuera Tengo una protesta Lo único que faltó En la Feria del Libro Fue que Hubieras invitado A Javier A la hora del ocio A hablar de las películas De libros Sí pero era en la mañana Con los niños Sí O sea cuando yo vi No lo hubieran escuchado No hubiera salido bien No hubiera salido bien Tienes que tirarme la tarde Lo que pasa es que Javier No conocía el movimiento Y poco fue Pero si hubiera ido allá Tu hubiera salido bien No yo cuando entendí el movimiento Yo dije No, no, no No era para eso Porque lo que pasa es que Los pelados estaban en la mañana Acuérdate que en la mañana Los pelados En la tarde La próxima actividad de calle Que vamos a hacer Ahí ustedes se van a querer Apuntar de primero Ahora que nos vamos a la pausa Los aguas Porque tú sabes que Esto lo escuchan La competencia Para estar copiándose No lo voy a decir al aire Pero ya lo tenemos Lito y frito Y ahí otra base Otro golazo Así que Don Diego Nos vamos a la pausa musical Luego a la pausa Y después vamos a tener A la presidenta De las juventudes políticas De Panamá Que va a estar aquí Con nosotros Conversando un rato Y después vamos a hablar Con el secretario general De los porcino cultores De Panamá Que está ahora mismo En la asamblea nacional Porque ahí se está discutiendo En primer debate Una de las genialidades Esas que llevan a la asamblea Y que terminan perjudicando A los productores Así que vamos a conversar Sobre ellos Usted está escuchando Y me preguntan Y los otros programas Que siempre Bueno Mónica de Cuadra No va a estar este miércoles Porque está fuera del país Está precisamente Un tema profesional Volverá otra semana Y Alex Newman También está En un congreso De Caspery Labs En Costa Rica Capersky Capersky Labs En Costa Rica Que es el nuevo Norton ¿Te acuerdas? Sí, sí Capersky se comió a Norton Pero feo Que es el que Todos los que tienen Antivirus Antivirus Así que ya va a venir Pilaito Alex Newman Con lo último Antivirus Vamos a la pausa Don Diego Y regresamos ¡Gracias!